Hola Paula Bertol, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Bueno, qué desafío para el gobierno, ¿no? Sí, sabíamos que... No, eso está claro, pero... En el medio también aparecen las contingencias. Aparece Donald Trump, qué sé yo. Sin duda. Y no solo las de afuera, creo que más importantes son las de adentro, ¿no? Porque, digamos, ahora viene el momento de cumplir con las promesas de campaña y yo creo que Mauricio Macri ha tenido un apoyo muy grande en las elecciones. Apoyo que, bueno, según los números que acabamos de escuchar, sigue estando. Sobre todo, sabemos que hay muchas expectativas de futuro, mucha confianza generada. Claro, ahora después, si hay un choque de expectativas con realidad que no sea el que la gente tiene, allá por marzo, abril, mayo, el gobierno va a tener, a problemas económicos, va a llegarle una problemática política. Sí, somos conscientes de eso, pero también somos conscientes de trabajar desde el presente hacia el futuro, ¿no? Y también lo que nosotros vemos es que muchas de las medidas que hoy parecen fáciles de haber sido tomadas, fueron las mismas medidas que decían van a generar una crisis, va a estallar el país, ¿no? El, digamos, terminar con el cepo, arreglar con los acreedores. Parece tan lejos y solo hace 11 meses que pasó, que es muy poco tiempo, y el mercado regulado de otra manera, como habíamos prometido. Y yo ahí siento, lo que ustedes recién hablaban era que, bueno, la gente va a ver cuál es la gestión en la próxima elección. Yo creo que más que evaluar la gestión, va a seguir evaluando el cambio o lo que veníamos viviendo, ¿no? Lo que estructuralmente para muchos representaban Néstor y Cristina, que era una estructura corrupta, una estructura de poder para los dirigentes y no para la gente. Me parece que en primer año nuestra gestión en la ciudad de Buenos Aires, que por supuesto es bien distinto, pero nosotros ya hemos vivido, que cuando llegamos... 2007. 2007, era como casi natural el reclamo por las obras. Muchas de ellas no se veían, porque por ejemplo, las obras hidráulicas, un gran hito en nuestra historia fue el Arroyo Maldonado. Y a los cuatro años, una obra que tardó eso, porque la verdad es que requería ese tiempo abajo de la tierra, finalmente dio sus frutos. Entonces, nosotros sabemos que el tema de las obras, en muchos lugares hay un reclamo y todavía no se están viendo, pero en otras, como por ejemplo, hoy escuchábamos al gobernador de Chubut, decía, mi provincia está estallando en obras, realmente. Sí, puertos patagónicos que se están haciendo obras. Pero además, infinidad de obras que tienen que ver con cloacas, con viviendas, con planes que realmente están empezando a terminarse las licitaciones. Sabemos que hubo un periodo donde ya se había parado en noviembre cuando se sabía que había ganado Mauricio Macri y hubo otro periodo de auditoría. Cuando nosotros llegamos, nos encontramos con barbaridades, con hechos de corrupción que hoy están en la justicia y que todos los días sale uno nuevo. Eso demoró, lo que no significa que no vayan, como dije antes, a estallar la obra pública en todo el país. Usted es secretario de Relaciones Parlamentarias de la Nación dentro de la Escafatura de Gabinete de Marcos Peña, ha sido satisfactorio, claramente este año en términos de relacionamiento con la oposición. Han logrado validar, consensuar muchas iniciativas, por supuesto que obligados por las circunstancias han tenido que acordar, modificar proyectos originales, etcétera, pero es una práctica que en la ciudad también tuvieron. El tema es, en un año electoral, con un peronismo en ebullición, discutiendo puertas adentro y altisonantemente, poder de cara al futuro, ¿usted imagina un escenario parecido o bien distinto y mucho más complejo? Antes quiero decir que la verdad que nuestro Parlamento y en especial el oficialismo ha tenido una tarea absolutamente destacada porque de 72 leyes, bueno, hoy se suman varias más que han sido aprobadas, ha habido un porcentaje enorme de las que envió el Poder Ejecutivo y todavía tenemos hasta el 30 de noviembre ordinarias y después también estamos pensando en extraordinarias. ¿Se cree que está tomada la decisión? Sí, está tomada la decisión. ¿Solo para reforma política o para otros? No, 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 porque además hoy el Jefe de Gabinete ha dicho que ganancias, que es una promesa que hemos hecho y que vamos a cumplir, modificar la escala, va a entrar la semana que viene y si no se llega a tratar, se va a tratar en extraordinarias y se va a aplicar después si tampoco, digamos, llegamos a tiempo retroactivamente el primero de enero porque queremos cumplir esa promesa de campaña y además es un reclamo que hace toda la sociedad. Promesa de campaña que era para este año, no para el próximo. Sí, y que lo vamos a terminar si llegamos con los tiempos antes del fin de año. Lo que sí yo entiendo, porque estuve muchos años sentado en una banca en el Parlamento, que los años electorales y no creo que esto sea bueno, rebajan la actividad política en el Parlamento. O sea, la actividad de la discusión de leyes, digamos. Exactamente. Cada uno se va a su provincia, se campaña, empieza todo artificial. Creo que lo que uno tiene que hacer en esta nueva forma de diálogo y de encargar la política es duplicar el trabajo, ¿sí? Hacer lo que tiene que hacer dentro del Parlamento y ya sabemos que en época de campaña todos los políticos, además del trabajo que tenemos, adicionalmente trabajamos el doble porque viajamos al interior del país todo el tiempo. Bueno, es una elección, ¿no? Sí, por supuesto, nadie nos obliga. Por eso te digo, en esta vocación política que algunos sentimos, estamos obligados a hacer lo que tenemos que hacer porque para eso la gente nos demanda que estemos al servicio de ellos y de las necesidades y por otro lado hacer política. Con lo cual yo creo que ojalá no se demore como generalmente se demoran los años electorales en el Parlamento. ¿Usted imagina a la oposición en Cristina Fernández de Kirchner o cree que Cristina como algunos dicen ya fue términos políticos y la oposición es masa, la oposición es Stolmiser eventualmente, la oposición la encarnan Urtubey, los gobernadores peronistas, otros. Bueno, en apariencia, digamos, nosotros estamos concentrados en hacer crecer las mesas de cambio. Hemos perdido en apariencia, yendo a la pregunta, por lo que escuchaba recién a Diego Bocio también, hay como una división dentro del peronismo, hay como otras fuerzas, Margarita todavía no sé muy bien dónde ella finalmente va a estar. ¿Usted le gustaría que sea parte de Cambiemos? Ah, me encantaría, porque creo que tenemos muchos valores en común, digo, y de hecho hemos votado durante muchos años muchas cuestiones que tenían que ver con la defensa de las instituciones en forma conjunta, pero más allá de eso, como decía antes, hoy el PRO como partido está absolutamente puesto a trabajar en las mesas de Cambiemos en cada provincia. ¿El radicalismo va a tener un rol más protagónico, entiende usted? ¿O va a tener el rol que tiene? Bueno, preguntémosle a los jujeños si el radicalismo no tiene un rol protagónico, por ejemplo, o a los mendocinos, cuyos gobernadores son... Bueno, a los gobernadores radicales. Pero por eso mismo digo, yo creo que acá hay una sociedad que como, digamos, para entender, despegamos juntos en el avión, bueno, tenemos que aterrizar de manera pacífica, tranquila y volver a despegar juntos. Yo creo que hoy Cambiemos es realmente sinónimo de futuro, sinónimo de encuentro, sinónimo de diálogo. Vemos como Lilita puede abiertamente decir lo que piensa, discutir, estuvo con Olivos en el presidente. Los radicales en forma permanente están en conversaciones con nosotros, o sea, realmente somos un equipo y eso la gente lo nota. Pablo Bartol, gracias por este ratito. Gracias a usted. Hasta la próxima. Muy gentil.